Bolivia Bolivia mira al frente y se levanta La luz de un nuevo amanecer la espera Bolivia despierta, Bolivia canta nueva En el umbral del porvenir Bolivia tiene mil colores Mil rostros con un solo sentir Bolivia, mujeres y hombres Unidos con un mismo fin Bolivia las manos de tu gente junta Te viste en este día de esperanza Sus ganas, su fe, la fuerza de su lucha Construyen para ti un mejor mañana Uhhh Bolivia mira al frente y se levanta La luz de un nuevo amanecer la espera Bolivia despierta, Bolivia canta nueva En el umbral del porvenir Bolivia, piel de mil colores Mil rostros con un solo sentir Bolivia, mujeres y hombres Unidos, unidos con el mismo fin Bolivia a las manos de tu gente junta Te viste en este día de esperanza Sus ganas, sus ganas, su fe, la fuerza de su lucha Construyen para ti un mejor mañana Construyen para ti un mejor mañana Construyen para ti un mejor mañana Oh, Bolivia a las manos de tu gente junta Te viste en este día de esperanza Sus ganas, sus ganas, sus ganas, su fe, la fuerza de su lucha Construyen para ti un mejor mañana Bolivia, ay mi Bolivia Bolivia, ay mi al frente y se levanta La luz de un nuevo amanecer la espera